hola a todos aquí la parte 4 de David My Cry 2 HD collection bueno en los vídeos anterior se me olvidan decir a HD collection pero lo menos importante la cosa es que estamos en la misión 6 ya quiero comprarme un ítem necesito más que nada comprar voy a comprar este ya que esto a medida que compre aumenta el precio de las gemas como en el 1 bueno nada que hacerles pero empecé que recupero un poco de medidor medidor demoníaco vale ya no me alcance para nada más así que me voy a comprar eso necesito esos temas de las vidas es importante comprarlo bueno vamos a continuar hemos estado bien creo yo que el juego de duran voy ahora ah que bien vale se me cambió el arma eh a ver no era esto esto de acá voy a cambiarla por este ahora si este hace mucho daño me esperaba este jefe en menos de 5 minutos me esperaba donde apunte no más vamos vamos bueno por este ataque es medio confuso yo no se donde jugarlo muy bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh, este ataque! Lo odio, ¿eh? ¡Astígalo! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Uf! ¡Estoy cambiando el ataque! Vamos, ya falta poco ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Guau! ¿Qué es el helicóptero? Muy bien ¿Por qué he hecho el minuto? ¿What? Bueno Vamos a guardar Va a salir al tiro el jefe Muy bien La siguiente misión Misión 7 El poder enfrenta, solo uno lo tendrá Capítulo 7, sesión 1 Quiero mejorar esto, no sé qué lo voy a guardar Los ítems Este es el único problema, que aumenta a medida que me compré uno Bueno, vamos entonces a la siguiente misión Me viene en ese helicóptero o lo siguió, no sé Con un poco extraño lo de Dante acá, en fin Nunca sé ni a tomar las gemas Bueno, yo creo que voy a hacer algo Interactuar, nada A ver, yo creo que sí No Tiene pinta que no Lo mismo Lo mismo Esperamos que el próximo jefe no sea un Otro Otro helicóptero Vamos a pasar en el anterior video, eh Fue muy, muy intenso, eh Muy bien Tenemos uno menos Vamos Esta arma es muy buena, eh Muy bien Acá hay más Hay más enemigos Las gemas desaparecen, eh No dura tanto Tengo que agarrarlo lo antes posible ¿Dónde está el último? Bueno, ¿qué aún? ¿Quién más? Muy bien Va a llegar muchísimo, eh Sigue apareciendo más, eh Seguirá apareciendo más Muy bien Uy, de verdad Sigue apareciendo más Ya no es normal esto, eh Creo que algo hay que hacer Creo que algo hay que hacer Aunque están apareciendo muy seguido ya No es normal, eh ¿Vale? ¿Vale? Uy Había algo amarillo Quería tomarlo, no me dejó Bueno, nada hay que hacerle ¿Alguien me ha atacado? Vamos a ver ¿Qué hay allá arriba? Creo que nada Perfectamente nada Vamos a ver Esa es que va a estar aquí No más Oh, con cuidado ¿Qué puede haber acá? Muy bien Tremendo respawn Hace lo enemigo En esta parte Mira Oh, ¿cómo agarra eso? ¿Vale por acá? Excelente Está creado por inmortal Capaz de resucitar Muy bien Siento todo despejado, eh Muy bien Oh, ¿y esto? Vale Algo desbloqueé ahí Ahora hay que subir, creo Ya estoy bajando Oh, otro enemigo No esperaba eso No esperaba, hay que explotar al tiro Que no puedo pasar No abro la puerta aquí Me imagino que tampoco No sé si voy bien Uh, me hizo daño igual Tiene que abrir Ahí Lo odio, eh Vale Creo que es en esa puerta Pero quiero ver Qué puede haber acá Pero creo que Me puedo recuperar No No interactúa Bueno A ver No 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 se eleva, eh Vamos por esta parte Entonces A ver Otro enemigo Otro enemigo Oh, qué bien Ahí está Ahí está la mamá, eh Y aquí está el papá Al final Con todo Con todo Que juego Carajo No tengo Exitor Aquí Muy bien Era muchísimo, eh Está aquí para comprar Pero pasó Oh, qué bien Oh Oh Estarán muchísimas Pero no, no Vieron eso Vale Vale No, qué puede haber por acá Vale Esto es un ascensor Oye Eso verde Que desbloqueé ¿Cómo puede pasar ahí Que yo siento Que estoy bajando, eh? No pasa, eh Veredict Que era uno, eh Ah, qué bien No le puedo dar el de acá, eh ¿De quién baja, eh? Mateo uno Mateo dos Y aquí Aparecen dos más Qué humillación De tu parte, eh Listo Llevamos la mitad, eh Cuesta Me hagas conseguir Gemas Para recuperarme, eh No sé qué significa eso Pero no me gusta ese sónico, eh No, 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 no No sé qué quise hacerme Pero no me gusta eso Se acabó Contigo ¿Se acabó? No servirá mientras esté en funcionamiento Ya Ya acabé con todo ya Aquí tampoco no puedo salir Ahora sí Vale Creo que me adelanté en matar a todos los demonios que aparecieron ahí Me estaba preocupando porque quería que era como no sé, una trampa o algo así Vale, aquí está el ascensor para subir Estoy viendo si puedo destruir las otras cosas, no sé Vale Ah, mira Regalo Oh Madre de pesado, eh Madre de pesado, eh Listo Quedan enemigos Dile que no Terminamos con la misión, eh Muy bien Muy bien Otros mil, eh Mira, faltan otros mil ahí Ay, se me olvidó guardarlo No me importa Los valientes crecen sin el rey se retira De aquí ya apreté nomás, me equivoqué Ah, y otra vez Ah, y otra vez, mira Son como cosas del juego nomás, eh Veinte mil Me falta poco para mejorar, eh Y se van a notar la mejora, eh La verdad es que quiero comprarme esto Ya, sí No lo voy a comprar, solo de mí No más Vamos a la siguiente misión Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Tienes que preguntar? Hmm, quizás otra vez. ¿Tienes que preguntar? ¿Qué pasa? Vamos. Lo atacan a la distancia, no me conviene más. ¡Oh! 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 Se acabó. Muy bien. 4.000, ¿eh? Excelente. Me voy a guardar, ¿eh? Excelente pelea, ¿eh? Fue más sencillo de lo esperado porque tenía bastante ventajas usar la escopeta, ¿eh? Vale. Vamos a ver la siguiente misión. Misión 9. El cazador verá el valor de la velocidad. Guía para el cazador. Capítulo 8. Sesión 2. Vamos a mejorar el arma de esta, ¿eh? Por supuesto. Muy bien. 30.000 la otra, ¿eh? Vaya, vaya. Muy bien. Tras haber derrotado a ese toro gigante, llevo casi media hora, pero me parece genial dejar esto hasta acá. Me parece estupendo. Me parece estupendo. La verdad no me da mucho más tiempo para seguir. Voy a seguir un poco más de 30 minutos, pero me parece bien dejar hasta aquí a los 27 minutos que llevo. Ya que, como sabrán, el juego también es corto. Ya ustedes lo habrán jugado, lo habrán visto por ahí. Pero yo no. Pero ya me estoy imaginando que si será corto como el 1. Será igual o un poco más largo, pero no será tanta la diferencia. Así que bien. Me voy a estar despidiendo. Like, comenta, suscríbete, activa la campanita, nada. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.